A lugares como Puerto Peñasco, Magdalena, Santa Ana y otras partes de la región, viajará personal del centro antirrábico de esta ciudad para encabezar campañas de esterilización con el fin de disminuir la proliferación de perros y gatos, pero también de concientizar a los dueños de estos animales de la responsabilidad que tienen. Nos están pidiendo el apoyo en otros municipios para enseñarles y decirles cómo se hace para que ellos lo continúen. Y nosotros vamos a tener mucha actividad también el año que viene en referencia a las esterilizaciones y castraciones. Les estamos apostando 100% a eso porque no nos cuesta mucho andar correteándolos ni andar lasándolos en la calle ni nada de eso. O sea, nos cuesta hacerle entender a la gente que es la mejor opción que tenemos como centro de control. En Nogales se han emprendido estas actividades desde hace tres años. Se pretende esterilizar al doble de perros o gatos porque se está formando un equipo de veterinarios que en un momento dado participarán todos al mismo tiempo en un solo lugar, lo que hasta hace poco no se hacía. Tenemos pensado hacer de siete a ocho campañas. Generalmente vamos a hacer un mes sí y un mes no de esterilización aquí en Nogales. Vamos a tener apoyo también de los colegas de otros municipios. Así como nos estamos haciendo un grupo compacto de todo el norte de Sonora, lo queremos hacer para apoyarnos en todas estas campañas y así tener una mayor cantidad de perros. Porque estamos muy limitados porque somos tres personas o cinco médicos aquí. Cuando me ayudo el colegio veterinario llegamos a hacer hasta siete, ocho. La educación es para todos. Los dueños de estas mascotas tienen la obligación de vacunarlos, atenderlos y darles un buen trato. Pues hoy en día, pese a los buenos resultados en cuanto a cifras y atención, todavía falta crear más conciencia. Hay que recordar que si tener una mascota es una gran responsabilidad, no nomás es tenerla en el patio y aventarle las croquetas cuando se nos ocurra. Hay que tenerlo vacunado y desparasitado. Aquí mucha gente se molesta porque cuando le recogemos su perro, lo primero que le pedimos es el carnet de vacunación. El gobierno federal y el gobierno estatal y municipal hace un gran esfuerzo por regalarle las vacunas. Les llevamos las vacunas gratis, vamos a las colonias a vacunárselos gratis. Entonces, es una sanción no tener vacunados a sus perros. Con imágenes de Carlos Reyes, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.